Y ahora, Micho, ¿de qué te vas a disfrazar? Buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a otro video acá en el canal de Santirisa19. Como siempre, agradecerles por todo el cariño, por todo el aguante que me hacen. Y te digo que si no estás suscrito a vos, toca el botón de suscríbete, papá. Dale que no te cuesta nada. Suscríbete, me gusta, comentá que siempre los estoy leyendo a todos. Y activá la campanita, así no te perdés de nada que me ayudás, obviamente, a que el algoritmo le aparezca a más hinchas de River. Sábado a la tarde noche. Miré hoy la Eurocopa, miré los amistosos de la selección. La bronca de riestra la sigo teniendo acá, muchachos. Como me imagino que están todos ustedes los que me miran siempre. Y quieren saber qué pasa con el ET. ¿Qué va a pasar con Demichelis? Porque, a ver, esto se lo planteo. Lo planteé en Kik, que ya saben, me pueden seguir. Kik.com barra Santirisa19. Lo planteé en TikTok también. En todas las redes sociales donde estoy. Digo, estamos ahora a 59 días del primer partido de la ida de la Copa Libertadores en Córdoba contra Talleres. Es decir, dos meses estás teniendo de margen. No es mejor darle la mano a Demichelis y decirle, Martín, sos tan hincha como decís. En tu casa se llama idiota riverplatense. Bueno, le damos la mano. Gracias por estos tres títulos. Los dos partidos a final única. Y la liga que ganaste en el primer semestre del 2023. Y se terminó acá esta historia. Porque digo, va a terminar pasando. Ya los hinchas están de culo. Están todos tirando mierda para todos lados. Están todos calientes. Porque River es un club tomado, muchachos. Porque Dorito no se anima a echar al técnico que tenemos. Uno, cuando llegan las elecciones, vota al presidente. La listita para que, obviamente, hagan las cosas que corresponden. Y digo, si el técnico no se quiere ir. Porque quizás nunca pensó estar en el lugar donde está. Que es dirigiendo River desde la reserva del Bayern Múnich. Le dio la oportunidad. Ganó un título. Quiere su revancha de haber quedado eliminado en Copa Libertadores en octavo de final del año pasado. Y no quiere irse. Y quiere ir hasta el final de las consecuencias. ¿No es mejor que como dirigentes se junten todos? Reunión de último momento. Muchachos, ¿qué hacemos con Demichelis? Porque lo digo en serio. No es la solución darle bola a Demichelis con todos los jugadores que no lo bancan. Que ya no lo pueden ver. Donde hay solamente tres o cuatro que lo respaldan a Martín. O que por lo menos dicen, bueno, no sé, dale, está todo bien. Y salen a cancha nada más que por ellos. Entonces, no es mejor que ya que el vestuario está quebrado, dividido en la relación con la gente. Que dé un paso al costado y listo. Y tenemos dos meses para planificar estos octavos de final. Que obviamente te puede salir mal. Podés quedar eliminado con talleres. Es parte de esto. Pero por lo menos va a cambiar el ambiente en River. Con los jugadores, con la gente, con el hincha. Porque ya no se sostiene más. El perder con Temperley. El quedar eliminado con Boca. En un mata-mata después vayas a saber cuánto tiempo. Lo que pasó en cancha Argentina hace un par de semanas. Lo que pasó en cancha de Riestra el jueves. Entonces, yo creo que es un ciclo cumplido hace rato. Yo por lo menos dije que aquellas en mi final contra Rosario Central en Córdoba. El día de los cuatro penales cerrados. Donde se dieron en cancha los jugadores y demás. Para mí ahí ya está. Era un año perfecto. Ganamos la liga. Papelón en Copa Argentina. Papelón en Copa Libertadores. Papelón en los mata-mata. Cerremos acá un año. Entiendo que la vara de Gallardo está altísima. Yo jamás voy a comparar a ningún técnico con otro. Pero digo. Ya está. Tuviste un año de prueba. Tuviste un título. Ganaste otro a fines de diciembre. Que es este trofeo de campeones contra Rosario Central en Santiago del Estero. Le ganaste de pedo a Estudiante. Donde pusiste el peor planteo que se te podía ocurrir. Solari que quiso tirar un centro. No se metió en contra. Y Ariendo sacó un zapatazo faltando 30 segundos. Ya está. Para mí era ese el momento. Si querés estirarla hasta donde no dé más la soga y se corte. Era aquel partido contra Estudiante. Te salís campeón, te vas y tenías todavía 3 meses para planificar hasta donde estamos hoy. No se animaron a echarlo. Él lógicamente tomó aire, impulsó y creyó que ese partido iba a ser el quiebre de todo lo que venía después. Y la realidad que no. Porque ganaste un par de partidos y el primer partido chivo que tuviste te agarró boca y te quedaste afuera en cuarto de final. Y en el primer tiempo en cancha de instituto estabas eliminado entre los primeros 4. Que no sé que era más vergonzoso. Entonces yo creo que ya está. Basta. Para mí se terminó. River no juega nada hace un año. Post Inter de Porto Alegre. Post quebrada de vestuario. Post ida de Enzo Pérez. Donde ya estaba todo más que mal. Y obviamente los jugadores salían, como digo yo, por ellos, por el escudo. Pero no por el técnico. Y para mí era ahí el momento. Ya está. Entonces, sumando todo esto al efecto dominó. Que después desencadenan lo que es perder con Riestra. 2 a 0 en cancha de Riestra sin jugar a nada. Digo, ya es un momento de paso al costado. Digo, hablo de Michelis. Como también tienen que irse un montón de jugadores de River, gente. Porque es fácil pegarle al técnico. Como yo lo hago y lo digo siempre. Pero yo no soy, boludo. Sé que hay un montón de jugadores que ya no están ni para integrar el plantel de River. Donde vos me decís a mí hoy, Santi, ¿cómo lo armás? Prefiero que se vayan los que les chupan gusta en el club. Los que le da lo mismo ganar, perder o empatar. Y dame a los pibes del club. Y yo prefiero morir una y cien veces con la reserva. Con algún pibe de la cuarta. Como River fue toda la vida, hermano. Cómo aparecieron Hernán Crespo como jugador. Ortega Gallardo, jugador. Sabio, Laymar, el negro, Astrada. Apareció en su momento Julián Álvarez, Enzo Fernández, Palacio, Guido Rodríguez, Montiel Martí. Abismal. Y seguramente me van a dejar más en comentarios jugadores que aparecieron. Entonces, siempre que River sacó jugadores. Digo, ¿no es mejor en vez de traerme al paquete de acá, al paquete de allá por 2,50? Por el 50%. Dame a los pibes, hermano. Y a los que no están a la altura. Pongo nombres si quieren. Herrera, ya no tiene que estar más en River. González Pires fue capitán el otro día, muchachos. Ya no tiene que estar más en River. David Martínez, esperemos que se vaya a México. David Martínez, perdón, lo dije recién. Palavecino, el lunes se va a ir al Necaxa de México. Digo, ya hay jugadores que no van para más. Solari, quiere cambiar de aire. Veremos cuánto ofrecen. Digo, los jugadores que volvieron y no están viendo de las lesiones. Gran Editer, que no puede jugar dos partidos seguido que se desgarra. Funes Mori, que tiene esa sinovitis crónica. Es lo mismo, gente. Y acá no le quieran vender pescado podrido. Lo que tiene Funes Mori y lo que tenía Matías Suérez el año pasado. Estamos 100% en la misma. Entonces, ¿de qué te sirve tener sueldos altos y jugadores que no juegan? Acá lo único que yo por ahí lo voy a defender es Lanzini. Que Lanzini, sí, acá yo dije, se hizo a la paja un mes esperando a ver si lo llaman de algún club de Europa. No se dio. River tuvo la Copa Libertadores en el medio. Quedamos afuera. Y cuando Lanzini quiso acordarse de River y pegar la vuelta, desde lo físico no estaba. Porque los jugadores ya habían hecho pretemporada. Después empezó con estas lesiones de mierda, lamentablemente. Y Lanzini no es ni un 30% desde que volvió. Pero es al único que yo le haría una chance. Sin contar el Pity Martínez, que está con los cruzados rotos y volvería por ahí en octubre. Pero digo, de todos los jugadores, ya es un momento de hacer un balance y decir, ya está. Y dama a los pibes. Y que aparezca más los Zubiabre. Que aparezca más los Roberto. Que aparezca más los Mastantuolo, Echeverri, Titular. Que te lo pide la gente. Y si no tenés un 3, porque Enzo Díaz está abajo. Y el otro día en cancha de riestra tiró todos los centros pasados. Y el suplente es Casco con 38 años. Subime al pibito Bajú de la Reserva. Lo dieron a Gonzalo Trindade a préstamo a Central Coro de Santiago del Estero. El otro día te faltaba un 6. Pusiste Bocelli y González Pires 6. Y Lautaro Rivero lo mandaron a préstamo también a Central Coro de Santiago del Estero. Se habían sacado encima a Franco Paredes, que hoy está en Salmeto Junín. Guillén, López Muñoz, Felipe Peña que ahora va a volver. Y así la lista es enorme, muchachos. Entonces, yo prefiero que Michelis, en caso de seguir, haga esta limpieza que no se anima a hacer nunca. Que limpie, que lo siente la carga, muchachos. Yo a este, a este, a este no lo voy a tener en cuenta. Vía libre. Los pibes, y veremos cómo la dirigencia, porque la dirigencia también, así como el técnico, los jugadores son responsables de esto. Porque si Jorge Brito, con toda la plata que tiene, no la sabe administrar, no trae jerarquía. Y encima, sigue sosteniendo al técnico, porque tiene miedo del que dirán. Porque en mi cargo se hacen las cosas hasta fin de mandato, como fue con Gallardo. No, Jorge, Gallardo es uno en un millón. Ya está. Si Michelis no va para más, la gente lo putea. Te putean a vos. Ya está, hermano. No sé qué más tenés que esperar para decirle a Martín de Michelis. Micho, te pago de acá a diciembre del 2025, que era hasta cuando tenés contrato que termina de mandato. Todos los sueldos se terminó. Muchas gracias. Seguí siendo el hincha que sos de tu casa, que estás acá cerquita. Volvé a Alemania, quedate acá. No sé, sos un hincha más. Pero bueno, no nos hagas más daño. Porque hoy de Michelis, con esa soberbia, con Pinola, con Lux, te están haciendo daño a River. Porque River pierde, porque te cargan todos, porque no ganás un partido importante de todos los que tenés. No ganás un mata-mata. Salí el Monumental y sos un desastre. Mismo en el Monumental no está jugando nada. Yo no me como el verso de que le hicimos tres a Tigre, Central Córdoba y Belgrano. Tres rivales muy menores, muy menores. Y Tigre tuvo para hacerte cuatro goles en el Monumental. Te salvó que pobre Tigre está casi por irse a la B y erró todos abajo al arco. Y bueno, le tuvieron que dar un penal, una burrada de Pablo Díaz. Y terminaron con el empate ahí, que fue murmullo el Monumental en el primer tiempo. Pero bueno, no me como ese cuento. River no juega nada. Y más cuando saca el Monumental. Entonces, ¿qué haría yo? Micho, se terminó. Que Jorge Brito ponga la que poner. Te piden tanto por Ledesma, tanto por Valentín Gómez, tanto por Pesela, tanto por Vareiro, la vuelta de Felipe Peña y algún volante mixto más. Desparramar la plata que tenés. Las ventas de Beltrán, de La Cruz, de Julián Álvarez, de Enzo, etc. El Monumental, del Naming. Lo que te va a entrar en el Mundial de Clubes. Alguna que otra venta que puedas armar ahora. Y listo, hermano. Y eso más. Los que están ahora. Digo, Pablo Díaz en lo defensivo. Borja en lo ofensivo. Algún que otro en el medio. Más los pibes. Armate algo. Y la Copa Libertadores definiendo siempre en el Monumental. Te transformás en el máximo candidato. Hoy lo sos simplemente porque definís todos los partidos en el Monumental, inclusive la final. De los futbolísticos no sos candidato de nada. Te quedás afuera porque perdés 2 a 0 en Córdoba. Hoy cómo está todo. Esa es la opinión que tengo yo de Micheli, gente. Quiero leerlos a todos en comentarios. Qué va a pasar con el técnico de River. Hay rumores de que no está con fuerza de seguir. Hay rumores de que la comisión directiva de todos los dirigentes que hay, solamente dos lo respaldan. Uno es Brito, el otro no es tan conocido. Después de los conocidos no hay más respaldo. Veremos qué pasa. Son solo rumores. Entonces, River está licenciado de vacaciones por dos semanas. Uno de julio arranca la pretemporada en Pilar. Ya preparándose para todo lo que se viene, que es lo más importante. Los octavos de final de esta Copa Libertadores. Como te digo siempre, si llegaste hasta acá, gracias por el cariño, el aguante. Y hacerme acá la segunda en YouTube. No te olvides, acá está el canal de Kik, donde siempre hacemos stream en vivo. SantiRisa19. Y quiero leernos a todos en comentarios. Porque ustedes por ahí dicen, che, Santi no me comentó, no me puso me gusta. Gente, yo prendo stream y lo primero que hago es leer todos los comentarios de ustedes. Les mando un abrazo grande. Feliz día al padre, para los que sean padres. Y bueno, aguante River muchachos. Y esperemos que esto cambie una vez por todas.